¿Por qué morder la batería de un celular es mala idea? Te lo contamos en este Express Es impresionante que estando en el 2018 haya que dar instrucciones para todo, pero bueno En China hace poco un tipo fue a una tienda y decidió comprar una batería de reemplazo para un supuesto iPhone Todo bien en su momento hasta que decidió comprobar si era real o falsa Para ello no encontró nada más lindo que morderla Una vez que se la quitó de la boca, ésta explotó Por suerte no hubo heridos de consideración, pero es obvio que no debes hacer algo así Está más que advertido en cualquier documentación de un dispositivo móvil Que las baterías pueden quemarte o encender fuego por aplastarlas, desarmarlas, calentarlas o pincharlas Y su manejo solo debe hacerlo un proveedor técnico autorizado Lo mismo pasa con la batería cuando se hincha Cuidado con eso, ya que demuestra que la batería se sobrecalentó o derechamente está mala Y debes cambiarla inmediatamente Esta hinchazón es la acumulación de gases Uno de ellos producido por el polifluoruro de vinilideno Que está pasando de sólido a gaseoso Es inflamable en altas temperaturas Noticias de tecnología, innovación y más todos los días en ohmygeek.net Chao ¡Suscríbete al canal!